Hola buenas, hoy venimos los dos Hola Es la primera vez que habéis aparecido en mi canal así Los dos grabando Y os venimos a traer Un video que me parecía bastante curioso El video anterior que habéis visto Son de las compras chinas En el... En el chino, que puñetas, en el de comida Y había comprado estas tres galletitas Y vamos a probarlas en directo Buen día ¿Tiene el gordito? ¿Gordito? No sé, si no me quito yo ¡Gordito! Voy a empezar Con esta Veremos que tal ¡Gordito! Suave, por favor Y se deja, ¿eh? Y se deja Ahora mismo está tumbado ¡Oh! Solamente con lo que es la cajita Me recuerda a las galletas de... ¡Shin-chan! De Shin-chan, eso es Vienen en monodosis Así que lo veo perfecto Porque si vienen dos Las podemos probar ¿Qué? Está saludando Está saludando, ¿no? Así las podemos probar Vienen en monodosis No, Willy Ya, baja Mira la otra Papi, ya probarnos algo Porque ella no quiere Vamos a probarlas Sí Son pequeñitas ¡Uy! ¡Qué mariposa! ¡Qué monada! Son Mini Mini galletas Hostia, que vienen cinco ¡Ay! ¡Qué bien huele! Hostia, es que huele bien ¡Sí, me cago la puta! Son minis Son rellenas A ver ¿Esto que te... Mango o... De melón Hostia, me gusta el melón ¿Dos, sí? Sabe en el chicle de melón A mí no le gusta el melón, ¿eh? Sí que sabe en el chicle de melón, sí ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué hay que recantillita? Son rellenas, como podéis ver Lo que me sorprende es que a él no le gusta el melón nada, ¿eh? No Espera que me lo ve gordito Papi, dame comida Papi, comida Mira para arriba Un poquito más parante que no se le ve Está más patín Están bastante buenas Pero la verdad es que están bastante buenas, ¿eh? Fresa y vainilla Fresa y vainilla Por la vainilla Es mi mamá A ver la vainilla A ver cómo viene esta Tú viene igual Sí, vienen igual Vienen en monodosis pequeñitas Vienen igual Vienen aquí, a ver Dejame que mira a ver los sobres Eso, que no he mirado cuánto vienen Vendrán seis 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 sobres Vienen seis sobres de galletitas De cinco galletitas por un euro Que por lo menos la de melón está bastante buena Sí, que tú por ejemplo le das Esto lo usas para una merienda Para un crío Pequenico Y esto Más que le sobra, ¿eh? Eso y un chole Y arreando un zumito Y esto Y arreando que es gerundio Voy a abriros las vainillas No miren lo que engordan No miren lo que engordan Tranquilo Eso es un papel Ay, por Dios Espera, esperame Estas a lo mejor son más líquidas Que... Muy, muy bien Está buena Pero no es la típica vainilla, ¿eh? No Hacemos una crema Igual Relleno con... Con la vainilla Y voy con dibujitos Un koala De koalas A ver si se ve Chapatraje con la luz Estás haciendo sombra tú mismo No, no se ve Viene con los dibujitos de... De aquí del paquete A ver si se ve esta No, no se ve Cepilla sombra No se ve Bueno, ahí se ve un poquito más Pero es un koala Viene con los dibujitos Que vienen en la caja Adiós, joala Y por último Voy a venir a hacer fresa Por qué tan pachas Se hacían bastante las galleticas, ¿eh? Yo la juego, ¿vale? Es una manía de olorlo casi todo A ver la fecha de caducidad esto Porque posiblemente Estén dando un euro por eso ¿Y tanto? ¿Como que me las estoy comiendo caducar? No, no No estás comiendo caducar Hija mía Ah, no ¿Quién? Consumir antes Del 20 del 5 del 2017 Vale, fecha de fabricación Que es lo que he leído yo muy burramente He visto 2015 He dicho Ala, me las estoy zampando caducas Pero no, no Es que vale un euro Tal cual O sea, tiene caducidad para rato Menos mal La verdad Menos mal A ver, estamos en 2016 Tiene un año de caducidad las galletas No, pero no Coño Que estamos en 2016 No sé quién es peor Si yo hice una ventana caducao Tú que te equivocas de año Me iba a hacer más viejo Y las de fresa Que por cierto Me parecen las más monas Estas seguro Que son las que más sabor tienen Porque si las de melón Parecían chicle puro Esto van a ser las fresitas De gominola Lo verás tú Lo verás tú Como van a tener el mismo sabor Coño, como huele esto Yo te has cogido todo Yo te he cogido Yo te he cogido Yo sí que huele Huele igual, eh Sí Una Huele igual, eh A ver si No 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 Está buenísima Tiene entre la galleta Y la fresa Y la fresa Es como si fuera La fresita Que viene de gominola Eso que veis ahí Un poquito más oscurito Es Fresa Y ahora mismo no Sé que es una gominola Sé que me la he comido Tropecientas mil veces Para ti La última Y está De muerte Me lo has dejado porque Estoy saliendo nerviosa No puedo dar goza, eh Está buenísima Y ahora que nos hemos empachado galletas ¿Cuál te gusta menos? Pues fíjate La que pensaba Que me iba a gustar más La de vainilla La de vainilla A mí también es la que menos me gusta Porque no tiene casi sabor Es que no es el sabor clásico A la vainilla que tenemos aquí Es más orientalizado Es menos dulce Ya, pero Es que no tiene apenas sabor Ya Yo diría que Aquí pone La que más sabor tiene de las dos Yo diría que es la de melón Sí Pero sin embargo Entre esta y esta Yo me quedo con la de fresa Tú estás ahí Están las dos muy buenas Yo estoy dudando, eh Y a ti no te gusta el melón Lo cual me Pero es eso Y a ti no te gusta el melón Así que si veis cualquiera de estas dos En la tienda de comestibles china Que tengáis cerca Y valen baratas Un euro Si queréis probarla A ver, estas galletas No son precisamente baratas No, a ver Un euro seis paquetitos Un euro seis paquetitos Esto pesa sesenta gramos Es porque queréis hacer la gracia Eso hace ilusión Y esas cosas Pero esto es eso La chorradica Pero bueno Es que a ver Hemos visto un montón de cajas Probando dulces japoneses De alguna caja Y tal Pero las cajas se me pasan del presupuesto Sinceramente A los dos A los dos Se me pasan del presupuesto Así que Como íbamos a ir a la tienda china Pensé ¿Por qué no cogemos chuches chinas? Tal cual Que a nosotros nos hagan ilusión Te descuadra Ven para acá No, es que me iba a coger la gata A ver si me la comió también Es que está adorable Es la misma impresora Así que Cogimos Porque realmente Íbamos a coger Inclusiva esta cefina Oriental Pero es que La bolsa que dimos Costaba trece pavos Y eran de lenguas de pato secas No Eso varían diecisiete No eran trece ¿Qué dijo? No Las trece eran las de pato Las alitas Las alitas de pato trece Y las lenguas de pato Diecisiete 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 euros Deciros que a mí eso no me daría asco Y ochenta Y ochenta Y cien gramos Que no es que Fuera barato precisamente Era nada Encima era muy poquito Y muy caro Y la cefina de ternera Que yo sé que he probado Y que está de muerte Que valía dos o tres euros No la vi Que os la podía haber enseñado Deciros que a mí ese tipo de cosas No me dan asco O sea Yo he comido pato Yo he comido Sesitos de cerdo Yo he llegado a comer criadillas Cuando era pequeña O sea Que a mí ese tipo de cosas No me dan asco Si que hay personas que dicen Lengua de pato secas Pero a mí personalmente no A él los sesitos le encantan Yo me comía los El cerdo hasta los andales Así que por eso no hay problema Pero básicamente Lo que vimos que era asequible Y podíamos eso Era la galleta Nada Si queréis que sigamos Haciendo este tipo de De vídeos Decidlo Porque a mí me falta el aire Si pero con moderación Si Tampoco Tampoco eso Pero bueno Me refiero de este tipo De probar cosas raras Y esas cosas Yo lo hago No hay problema Te lo pone aquí bien grande Individual pack Pues eso ni lo vi Que puñetas Eso ni lo vi Ni lo vi Yo cogí los tres paquetes De galletas Porque vi un euro Y dije mira Pues por tres euros Habían más cositas De esas Pero es que Valían tres Cuatro euros Y Falta mucho mes Estamos a día Cuatro Así que imaginaos El mes que queda No podíamos estar Soltando así ¡Hala! Ya he soltado bastante Con los cuarenta pavos Que me compré Pero por el nori Ya no nos ahorro No, por el nori Ya te ahorras mucho Pero vamos Que alguna chorradica Más de esta Se puede coger Sí Cuando vayamos otra vez Y tal Si os gusta Y tal Lo grabamos Y si no me da miedo El venazo De coger y comprar Una cajita de estas Que viene un puño De chuchería También También Pero eso ya veremos Eso más adelante Seguramente Este mes no Este mes Ya te digo yo Que no Pues nada Esperamos que os haya gustado Y un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao